Un incremento en el gasto destinado a nómina de más del 7% que representa 27 millones de pesos se observó durante el 2018 en el municipio de Gómez Palacio, presupuesto histórico destinado a este rubro según un análisis de transparencia realizado por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguneras a través del Observatorio de la Laguna. Vemos que la nómina se ha ido incrementando de forma sostenida, históricamente en el 2018 nunca se habían destinado 395 millones de pesos. Es importante precisar para claridad de todos los ciudadanos si es que se está incrementando el número de personal o se está incrementando el sueldo de los funcionarios. Marcos Samarripa detalló que de 1.103 millones de pesos ejercidos por el municipio durante el año pasado, un 36% se destinó al pago de servicios personales, 21% al gasto de transferencias y subsidios y el mismo porcentaje fue destinado a los servicios generales del municipio que sumado a otros rubros es un total del 92% del gasto corriente del ayuntamiento mientras que para el gasto capital fue mínimo destinando solo un 8%. Pero contradictorio a lo que viene siendo inversión pública, pues apenas alcanzaron 84 millones de pesos, esto equivale a cerca del 8%, para darles un número comparativo, a nivel nacional los municipios en promedio le destinan cerca del 20 o 22% a la inversión pública. Ante la baja inversión en este rubro, hace que no se tenga la calidad en los servicios públicos que requieren los ciudadanos, además de que disminuye el interés de inversiones nacionales, pero sobre todo extranjeras, aseveró el presidente del CCI. Griselda Anguiano, Mágeno Noticias.